MUNDO WIJETA 2 Ey, buenas tardos, aquí WillRs Comentando, estamos con el primer episodio de MUNDO WIJETA 2 Ey, Will, si hay un muerto aquí ¿Qué dices? Oh Dale, dale, dale Sí, sí, vamos madre mía Empezamos poco a poco, eh Vamos Increíble, eh Madre mía, que combate más épico Se, se está quemando un pueblo VEJETA ¿Dónde? La leche de, si verdad, si verdad, si verdad Tranquilos, gente del pueblo Oh, Will, cultivos, zanahorias Vámonos Huele, huele, huele Huele, huele la guardia Me la llevo, sígueme Willy, ya tengo una sustituta tuya Creo que ya me he buscado Una pareja, se va a llamar Will Willy Pero como se llama Willy, no entiendo No sabía yo que pechotes haya sacado, hija mía Vale, Willy No puedo haber dos Willys, tengo que matarla No, 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 Willy, no me seas Ven, perdona, decía el otro Willy ¿Quién me iba a decir que me iba a casar con Willy? Vale, vente Willy conmigo Que hoy se viene Ya me ha dado todo el episodio, hija Venga, conozco a la chica Willy ¿Cómo se llama Willy? O sea, en mi vida he visto a nadie en ningún lado que se llama Igual se llama, es que yo no me llamo O sea, yo me llamo de Willyrex en Minecraft No entiendo Claro ¿Y eso? ¿Y ese ataque tan gratuito? Vamos a ver ¿Eso que ha venido exactamente? No sé, ha venido y te lo ha llevado ¡Tiburón! Vale, cuidado con los tiburones ¡Tiburón, tiburón! De verdad estamos de broma en este episodio Bueno, bueno, bueno Bueno, yo de verdad te digo que tengo el don de la mala pata Bueno, yo de verdad te digo que tengo el don de la mala pata ¡Gracias!